Hola, yo soy Heidi Ley de Mamá Nicosío, soy de la carrera de Contraduría Pública de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, en lo cual les hablaré sobre la constitución política del Estado. Primeramente, la constitución política del Estado dice que es una norma jurídica que rige a la organización del Estado y establece las autoridades y el ejercicio de esas autoridades, como también los derechos y deberes de la ciudadanía, en el cual hablaré sobre las bases fundamentales del Estado. Primeramente, habla sobre, en el artículo 1, que Bolivia se considera un Estado unitario, social, independiente, libre, con soberanía y autonomía. En el artículo 3, habla de que el Estado, en el que el Estado dice que es una nación que está conformada por bolivianos, bolivianas y también por naciones indígenas ordinarias campesinas, por también comunidades interculturales y afrobolianas. Y en el artículo número 4, habla de que garantiza y respeta la libertad de religiones y de creencias espirituales. Como también habla en el artículo número 5, sobre el idioma oficial de Bolivia. Dice que es el castellano y que de las naciones indígenas originarias campesinas tienen varios idiomas, que son el quechua, el leymar, el guaraní, el guarayo, el moré y otras más. En el artículo número 6, nos habla de que Bolivia tiene como capital azucre y que sus símbolos patrios son la bandera tricolor roja, amarillo y verde. También está la guipala, también está el escudo, el himno boliviano, la patujú y la flor de la cantuta. Y ahora les hablaré sobre los principios y valores de fines del Estado. En el artículo número 8, habla de que dice que el Estado se sustenta por los principios éticos y morales que son la maquilla, la mayuya y la mazuba. Que significa no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón. En el artículo número 9, habla sobre las funciones del Estado, en el cual dice que quieren constituir una sociedad justa y armoniosa, sin discriminación, sin explotación y con plena justicia social. Y también garantizar el desarrollo, la seguridad, la protección, la dignidad de las personas, como también garantizarles el acceso a las personas a una educación, a trabajos, a salud. Ahora les hablaré sobre el derecho fundamental. Según el artículo 15 que dice, toda persona tiene derecho a la vida y a la integración física, psicológica y sensual. En la cual dice que ninguna persona puede sufrir tratos crueles, como también puede ser torturado, ni sufrir tratos crueles o inhumanos. En la cual dice que no existe la pena de muerte y también que dice que todas personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, psicológica y sensual. Y sensual, ya sea por parte de la familia o de la sociedad. En la cual también dice que ninguna persona estará sometida a ser servidumbre o a la esclavitud. En la cual dice también que se prohíbe la trata y tráfico de personas. Y en el artículo número 18 habla de que todas las personas tenemos derecho a la salud. Como también en el artículo 20 nos habla de que todas las personas tienen derecho a los servicios básicos, que son el agua potable, el servicio a la electricidad, como el postal, las telecomunicaciones, el alcantarillado, etc. Ahora les hablaré sobre el derecho del trabajo y el empleo. En el artículo 46 dice que todas las personas tienen derecho a un trabajo digno, con seguridad industrial, con higiene, con salud y con un salario justo que la asegure tanto para él como para su familia. En la cual también dice que toda persona no puede estar sometida a trabajo forzoso o de explotación que le obligan a la persona a realizar sin su consentimiento. Como también dice que las mujeres no pueden ser discriminadas ni despedidas por su estado civil o por su estado de embarazo o por su edad o por su estado físico o por la cantidad de hijos que tiene. En la cual dice que el estado protege la estabilidad laboral, la estabilidad laboral que dice que se prohíbe los despidos injustificados como también el acoso laboral. El otro derecho que tenemos es el derecho a la niñez y adolescencia, en el cual dice que en el artículo número 58 se considerará a todos los niños y adolescentes cuando las personas sean menores de edad. En el artículo 59 habla sobre los derechos de los niños y adolescentes, en el cual dice que todo niño y adolescente tiene derecho a un desarrollo integral, en la cual también dice que todo niño y adolescente tiene el derecho de vivir y crecer en un seno familiar ya sea de origen o adoptivo. Como también dice que en el artículo 61, en el artículo 61 habla de que se prohíbe y se sancione todo tipo de maltrato hacia los niños o adolescentes. Hacia los niños y adolescentes que el niño y adolescente ya sea por una sociedad o por la familia y también dice que se prohíbe también los trabajos forzosos como también la explotación infantil. Ahora les hablaré sobre la estructura y organización funcional del Estado, en lo cual habla sobre cuatro órganos, que es el órgano legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. El órgano legislativo, según el artículo 145, habla de que la asamblea legislativa plurinacional está conformada por dos cámaras, una es la cámara de diputados y otra es la cámara de senadores, en la cual dice que es la única que tiene la facultad de aprobar o de sancionar las leyes que se establece en todo territorio boliviano, en la cual también habla de que en el artículo 146 dice que la cámara de diputados está conformado por 130 miembros, en la cual dice que serán elegidos mediante votación universal, secreta y directa. En el artículo 148 nos habla sobre la cámara de senadores, dice que está conformado por 36 miembros y que serán elegidos cuatro representantes de cada departamento. En el artículo 158 habla sobre las atribuciones de la asamblea legislativa plurinacional, que dice dictar leyes, identificarlas y modificarlas, como establecer sistemas monetarios y sistemas de medidas. Hablaremos también del órgano ejecutivo, que dice en el artículo 165 que estará conformada por presidente y vicepresidente y ministro del estado. En el artículo 166 nos habla de que el presidente y el vicepresidente serán elegidos mediante sufragio universal, ya sea directo, obligatorio y necesario, en el cual dice que para que sea programado como presidente o vicepresidente, tiene que requerir acumular una votación del 50% de los votos válidos o más, o tener por lo menos mínimo un 40% de los votos válidos, con una diferencia del 10% con relación a la segunda candidatura. Si en el caso, dice que si en el caso no se cumplieran ninguna de estas segundas condiciones, ninguna de estas condiciones se debe realizar la segunda vuelta, que sería por las dos candidaturas más votadas. Ahora les hablaré sobre el órgano judicial. El órgano judicial está conformado por el Tribunal Supremo de Justicia, por el Tribunal de Juzgados, por el Consejo Magistrado, que según el artículo 181, dice que el Tribunal Supremo de Justicia es el Tribunal Supremo de Jurisdicción Ordinaria, en la cual está integrada por los magistrados y las magistradas, en la cual dice que el Tribunal de la Justicia está conformado por dos tipos de jurisdicciones, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina. Ahora le hablaré sobre el órgano electoral, en la cual dice que el órgano electoral está conformado por el Tribunal Supremo Electoral, por el Tribunal Electoral Departamental, por el Juzgado Electoral y también por el Juzgado de Mesa de Sufragio y por la Notaría Electoral, en la cual dice que en el artículo 206 habla de que el Tribunal Supremo Electoral es el máximo nivel en el órgano electoral, en la cual dice que el Tribunal Supremo Electoral está integrado por siete miembros en la cual realiza sus funciones durante seis años nada más, en la cual dice en el artículo 208 que el Tribunal Supremo Electoral tiene como responsabilidad administrar o organizar, ejecutar y programar y también programar los resultados como los procesos electorales. Ya, ahora le hablaré sobre la Contraloría General del Estado. Según el artículo 213, dice que la Contraloría General del Estado es una institución técnica que realiza las funciones de controlar y de administrar las entidades públicas y todas aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico, en el cual en el artículo 214 habla de que el Contralor o el Contraloría serán elegidos mediante votación equivalente de dos tercios por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el cual también dice que en el artículo 216 que el Contralor y la Contraloría realizarán sus funciones solo durante seis años. Ahora les hablaré sobre la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo dice que es el que se encarga de velar la vigencia, la promoción y el cumplimiento de los derechos de los derechos humanos, individuales y colectivos que se establece en la Constitución y en las leyes y los instrumentos internacionales, en lo cual dice que en el artículo número 19 que la Defensoría del Pueblo debe estar dirigida por el defensor o la defensora que realice su función solo durante seis años. En el artículo 220 dice que el defensor y la defensora serán elegidos mediante la votación de la Asamblea Legislativa Plurinacional que deberá ser del dos tercios de las votaciones de los miembros. Ahora les hablaré sobre el Ministerio Público. Dice que el Ministerio Público es el que defenderá la legalidad y los intereses generales y los intereses generales de la sociedad como también la realizará la Acción Penal Pública en el cual dice que el Ministerio Público dice que realizará y contará con fiscales departamentales y fiscales de la materia y otros fiscales. Según el artículo 227 dice que los fiscales o las fiscales serán elegidos mediante la votación del dos tercios de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora les hablaré sobre la Fuerza Armada. Dice que la Fuerza Armada tiene como misión defender y conservar la independencia y la seguridad del Estado como también el honor y la soberanía del país en el cual dice que la policía boliviana también tiene como misión defender a la sociedad y también de conservar el orden público y que se cumplan todas las leyes. Muchas gracias. Eso sería todo. Gracias. Gracias. Gracias.